hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar estas ricas acelgas guisadas un guisado muy sabroso y muy económico esta receta es para cuatro personas y los ingredientes son un manojo de acelgas lavadas y desinfectadas y las cortas en cuadros un tomate grande cortado en cuadros pequeños un cuarto de cebolla picadita tres tocinos cortados en cuadritos seis champiñones cortados en cuadros pequeños un ajo picadito aceite de oliva sal pimienta y paprika al gusto primero vamos a poner a dorar en un sartén el tocino esta receta le podrías poner papa y en este momento que ya está dorando el tocino es cuando se la podrías agregar cortada en cuadritos y esperarías a que dore vamos a agregar la cebolla si el tocino no suelta mucho aceite le puedes agregar un poquito de aceite de oliva ahora agregamos el ajo y se van a dorar junto con el tocino y que crees la mezcla del tocino ajo y cebolla en estos momentos está oliendo delicioso ya que está todo bien doradito vamos a agregar los champiñones y mezclamos con todos los ingredientes y ya que vemos que suavizó el champiñón vamos a agregar el tomate y lo vamos a guisar con todos los demás ingredientes le ponemos paprika al gusto a mí me gusta bastantita porque no es picante pero sí le da sabor pimienta y sal y continuamos guisando con el tomate ya que el tomate soltó su jugo entonces es cuando vamos a agregar las acelgas se mezcla con toda la salsa que ya tenemos yo le voy a poner un poquito de aceite de oliva pero ya es a tu gusto y continuamos guisando las acelgas tapamos el sartén para que se cosa mejor y en unos cuantos minutos quedaron listas las acelgas tienen vitaminas y minerales y muy pocas calorías aquí le agregamos un poco de grasa y sabor con el tocino que funciona muy bien para tu dieta keto pero es tu opción si le quieres dejar o no el tocino además tiene mucha fibra y lo puedes acompañar con cualquier platillo porque es muy sabrosa y lo mejor es que es muy fácil de hacer aquí te paso la lista de los ingredientes si te gustó mi vídeo dale like suscríbete a mi canal y dale click a la campanita de nuevo para que te lleguen los nuevos vídeos ah y no olvides compartir gracias